Entran, miran para todos lados, siempre en alerta, y ahí es cuando muestran sus intenciones. De vitrinear poco, de comprar menos, lo que ellos querían era llevarse estas grandes cajas, pero gratis, un robo, un turbazo de televisores. Uno se encargó de aprender violentamente al guardia, mientras otros dos sacaban el primer botín de televisores. Los testigos, sorprendidos con la situación, ven salir a dos más con otros dos televisores. Yo estaba trabajando en el área de crédito, de repente entró una turba como de hombres y mujeres, y le pegaron al guardia. Primero uno lo empujó hacia un rincón, y entraron todos a robar las teles. Al llegar a la calle Estado con Alameda, fueron interceptados por guardias, algo que desencadenó un violento enfrentamiento. Luego salieron hacia atrás, y le salieron con palo y con piedra, al guardia le pegaron con una piedra en la cabeza, luego con un palo, y a mi compañero acá igual. Salió a recuperar los televisores, que se habían robado, y quedó ahí tirado. Dejó a un guardia de la Municipalidad de Santiago herido, con un golpe en la cabeza, y a un vendedor con heridas leves. Ambos fueron trasladados a la Mutual de Seguridad. Dos personas heridas fueron asaltadas, fueron agarradas hacia raso por los delincuentes. Así fueron detenidos tras el robo. La banda no logró su cometido, se quedaron sin televisores, y terminaron esposados por carabineros. Es que no fue uno, tampoco dos, ni tres. Fueron cuatro televisores que no lograron llevarse. El despliegue policial y de seguridad municipal fue primordial. Lograron detener a uno de los individuos, además recuperaron la totalidad de los televisores. Y fueron retenidos en primera instancia por personal de seguridad, y algunos transeúntes, inclusive, logrando dejar en el local comercial cuatro televisores. Mantenemos una persona detenida, nacionalidad chilena, mayor de edad, quien está siendo sindicado, ¿cierto?, por parte del guardia de seguridad que mantenemos como lesionado, como autor del delito principalmente. Según las cifras de carabineros, en la comuna de Santiago se registran 669 casos más de robo con violencia que el año pasado, en la misma fecha. Un ejemplo claro es este turbazo, un violento acto que dejó a dos heridos, un detenido y a estos sujetos sin su cometido. Y de paso, el televisor devuelto a la tienda y listo y dispuesto para que alguien lo lleve. Eso sí, ninguno de estos amigos de lo ajeno.